El Defensor del Pueblo encabezando una comisión del Estado venezolano de alto nivel luego que en el día de ayer conversando sobre los hechos ocurridos en el fin de semana en Tumeremo, Estado Bolívar el ciudadano presidente de la República como jefe de Estado de la Nación Venezolana Nicolás Maduro Moros orientara esta actividad donde la Defensoría del Pueblo de Venezuela como Instituto Nacional de Derechos Humanos adscrita al Poder Ciudadano adscrita al Estado venezolano y como garante de las garantías constitucionales de todos y todas las venezolanas nos hemos trasladado de manera conjunta acompañado del ciudadano ministro de Relaciones Interiores general Gustavo González López como ven acá a nuestra mano derecha está también con nosotros el jefe de la región militar Guayana general Antonio Benavides el director nacional del 6CPC quien conjuntamente con los equipos también del Ministerio Público que han llegado acá a Bolívar a Tumeremo y de la Defensoría del Pueblo más las autoridades militares desplegadas en la región a partir del fin de semana pasado componentes tanto del ejército la Guardia Nacional el 6CPC SEBIN etcétera han venido pues desarrollando una actividad que quisiera describir de la siguiente forma luego que esta comisión de alto nivel del Estado venezolano ha logrado durante toda el mediodía y tarde de hoy como ustedes son testigos y habrán observado entrevistado a aproximadamente de 11 a 15 familiares que representan a su vez a 11 ciudadanos y ciudadanas venezolanas que se encuentran desaparecidos desde el fin de semana pasado que significa que como comisión interinstitucional como se puede observar poder ejecutivo poder ciudadano representado por Ministerio Público y Defensoría del Pueblo Fuerza Armada Nacional Bolivariana estamos hoy acá con la firme y clara intención de esclarecer la verdad de los hechos Venezuela es un Estado que tiene una constitución en su título 3 garante de los derechos humanos garante de las libertades públicas y de la democracia y que ocurriendo circunstancias como las que han denunciado los familiares a quienes hemos venido a acompañar sin que haya ningún tipo de sesgo político o que sea contaminado por sacarle ventaja de ningún tipo a estos hechos donde hemos por las entrevistas realizadas no solamente a familiares sino también a testigos hemos recabado indicios que pudieran determinar la comisión de hechos punibles que el Estado venezolano de forma ejemplar así como me la comunicó el día de ayer y hoy el ciudadano presidente de la República como jefe de Estado jamás va a dejar en la impunidad que es lo más importante en este momento una actuación rápida del Estado venezolano de todas sus fuerzas civiles militares e institucionales a diferencia de lo que pudo haber ocurrido en en hechos en el pasado que no que no quisiéramos reeditar el Estado venezolano no tolera ni permitirá la impunidad todo lo contrario actúa en el terreno de manera conjunta responsable sin estar adelantando en este momento hipótesis que pudieran contaminar las investigaciones como ha sido la costumbre no sólo de la Defensoría del Pueblo sino de los voceros del Estado venezolano para que finalmente se haga justicia de comprobarse los hechos que se están en este momento investigando quiero destacar que aparte de una comisión de la Defensoría del Pueblo que está acá en el terreno del Ministerio Público y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en sus componentes de Ejército y Guardia Nacional de Caracas ha llegado desplegada un equipo técnico muy especializado en la investigación de estos temas para esclarecer de forma transparente los hechos que han sido denunciados por los familiares con los cuales hemos conversado no solamente quiero destacar esto no solamente durante el día y tarde de hoy yo quiero referir que efectivamente aparte de la labor que ha hecho la Defensoría del Pueblo el Ministerio Público y las autoridades policiales quiero también valorar el apoyo que ha dado la Guardia Nacional acá porque ha tenido la voluntad no solamente institucional de detectar y asimismo colocar de forma diáfana la posibilidad de nosotros conversar con familiares ¿verdad? y testigos de los hechos sino que eso compromete y revela el talante humanista del Estado venezolano que no permitirá que hechos punibles sean cual fuese su signo con sesgo muchas veces de carácter delincuencial de carácter criminal de cualquier tipo vayan a quedar impunes eso tengan ustedes opinión pública nacional familiares que han denunciado estos hechos y comunidad en general no tendrá ningún tipo de ocultamiento sino más bien aspiramos que así sea una pronta respuesta científica científica sin conjeturas sin contaminación de ningún tipo para llegar a la verdad final que estoy convencido es la que va a conocer el pueblo venezolano como sociedad vean ustedes que si me permiten una comparación referencial en apenas horas y días de haber ocurrido esto la presencia del estado venezolano ha estado en el terreno en el lugar de los hechos sin hacer ningún tipo de escándalo y sin hacer ningún tipo de ruido que impida llegar a la verdad y eso sienta un precedente correcto y positivo por parte de nuestra democracia porque nos aleja de prácticas que en el pasado y lo digo como activista de derechos humanos que a partir del año 1976 comencé a militar en este en estas causas no existía porque ocurriendo hechos a veces abrumadores que conmocionaban al país a la opinión pública internacional brillaba por su ausencia la institucionalidad democrática brillaba por su ausencia la investigación objetiva independiente e imparcial solamente con recordar que cuando ocurrieron los lamentables y trágicos hechos del Caracaso un juez Sauron Brach que comenzó a investigar las fosas comunes de la peste y a dar datos sobre los mismos por un hallazgo que hicieron obreros del aseo urbano el poder judicial de la época en el año 89 lo que hizo fue destituirlo y las investigaciones quedaron totalmente en el olvido como ocurrieron también en circunstancias aciagas como la masacre de Cantaura la de Yumares la del Amparo y tantas otras actuaciones donde pudo haber indicios claros de hechos punibles y lamentablemente el estado de aquel entonces lo que hizo fue ocultar y más bien perseguir y victimizar y aterrorizar a quienes denunciaban esta vez lo digo como titular de este Instituto Nacional de Derecho Humano y como persona que está encabezando esta comisión de altísimo nivel instruida por el jefe del estado venezolano Nicolás Maduro puedo decir que las personas que han denunciado y los testigos tendrán con la debida discreción con la debida prudencia la protección que se merecen las zonas donde residen porque así lo manda nuestra Constitución y así lo establece la legislación tanto nacional como internacional es una señal que el estado venezolano en su conjunto poder ciudadano poder ejecutivo sistema judicial Fuerza Armada Nacional Bolivariana le está dando a nuestro país y tiene que tomarse nota de ello como una un hecho dentro de toda esta circunstancia lamentable donde repito tenemos indicios de la comisión de hechos punibles que llegarán a la verdad lo importante como dije al principio es acompañar a los familiares como lo hemos hecho durante el mediodía y tarde de hoy y como ustedes han sido testigos porque han estado acá también desde horas del mediodía la voluntad de este equipo que deja en el terreno quiero decirlo también a un equipo multidisciplinario que acompañará a los que desde el pasado día sábado ya se encontraban acá siento que esa es la voluntad más importante más gráfica y más reveladora del talante democrático de nuestra democracia siendo leales al título 3 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela si alguno de ustedes aparte de lo dicho tiene una interrogante de nuestra exposición con mucho gusto los atenderé escuchamos a Alexander González de Venezolana de Televisión muy buenas tardes para todos un poco para saber hasta que punto hay una investigación de algún tipo de personas detenidas que indicios pudiesen haberse encontrado ya para contratar que no se presume sino que se trata de que ocurrieron unos hechos violentos y como va el tema de los familiares que se encuentran en la entrada del poblado de Combiremos bueno si efectivamente nosotros hemos hecho el trabajo en el terreno desde el primer momento como lo señalé y la información que han aportado los testigos hemos conversado por lo menos este equipo que ustedes ven acá el mediodía el mediodía y tarde de hoy con dos testigos presenciales a la vez refieren que tienen familiares desaparecidos y también con familiares de otros ciudadanos y ciudadanas que sin haber sido testigos pues nos han dado y aportado información sobre sus familiares que no han vuelto a ver desde el pasado fin de semana ello determina obviamente que la investigación en marcha aún no ha arrojado por ser muy temprana la detención de algún ciudadano ciudadana pero sin revelar nombres sin revelar porque forma parte de la investigación detalles ya hay algunos ciudadanos identificados que han sido señalados por quienes han aportado durante el día de hoy y días pasados información al respecto estas personas bueno el estado venezolano confiemos pues en la experticia de los cuerpos investigativos que están acá seguramente pues pronto yo pienso que más temprano que tarde en nuestra aspiración tendremos pues estas detenciones a las que usted ha hecho referencia la otra pregunta era sobre referencia al tema de las personas que se encuentran en la entrada de la fíjense yo creo que la señal que hoy da este equipo un equipo de estado de alto nivel civil y militar es clara para que la tranca que está ocurriendo y que está paralizando vean ustedes una carretera que yo calificaría la pudimos sobrevolar internacional porque comunica verdad a esta zona con Brasil y quienes han fomentado la paralización del tránsito terrestre en ese sector están afectando de manera directa a más de 300 mil habitantes y de manera indirecta a todo el estado de Bolívar yo haría un llamado un llamado fraterno pues llamado institucional a estos manifestantes que están trancando una vía una carretera internacional a que cesen de dicha actitud o de táctica que está afectando la economía del estado de Bolívar y que está causando también estragos a varios municipios aledaños donde niños donde ancianos donde personas que quieren pasar por allí incluso a servicios asistenciales a compra y venta de alimentos no han podido hacerlo yo pienso que los propios familiares de las personas que se encuentran desaparecidas que han conversado con nosotros durante el mediodía y tarde de hoy ellos vinieron acá porque han confiado en esta comisión porque han visto la voluntad del estado venezolano de determinar responsabilidades y de llegar pues a la verdad y ellos están aquí yo siento que la vía es esta no asociar una acción de carácter investigativo donde está el estado venezolano en el terreno buscando la verdad con otra acción verdad que en este momento le está causando obviamente daños como dije a los habitantes de los municipios aledaños que no solamente son los que impactan a Santa Elena y Guayrén etcétera sino a todo el estado Bolívar entonces mi llamado luego de esta acción hecha por el estado venezolano es a que cesen pues de de la tranca de la vía que a la vez coloca en una situación de alteración del propio orden en el tránsito terrestre a que permitan que las gandolas los camiones lo pudimos haber visto allí los carros los autobuses que tienen que transitar por esa vía lo hagan de manera pacífica continuamos todos en el Número de la CNPB 24 si buenas tardes tenemos varias preguntas la primera referida a una de las informaciones que ha causado mayor conmoción dentro de la opinión pública y es la referida a que algunos fiscales del ministerio público habrían inculpado habrían acusado a las personas supuestos testigos que acudieron a ellos queremos conocer en qué estatus si eso se está investigando si eso es cierto o no es cierto la segunda pregunta es referida a cuál es el estatus de su comunicación con el gobernador Rangel Gómez si ustedes tienen prevista alguna reunión especial con él para conocer cuál es el estatus de la situación que está sucediendo aquí actualmente si es nueva si es algo que tiene mucho tiempo como refieren los pobladores de esta comunidad y la tercera referida a los señores Benavides y González López es por una parte si hay un estimado de cuántas bandas operan si hay un hecho que las bandas operan aquí cuántas operan en este territorio y si está prevista la activación de alguna OLP o algún dispositivo de seguridad específico para pues liberar a las minas de estos delincuentes muchas gracias mira en primer lugar yo puedo dar fe que el ministerio público ha actuado ajustado a derecho recabando información actuando de manera conjunta con la defensoría del pueblo con su equipo técnico colaborando de hecho está acá el director de actuación procesal que ha venido de Caracas con un equipo con fiscales nacionales desconozco eso que usted refiere de inculpar a algún ciudadano o ciudadana sobre el tema que está desarrollándose ahora lo que hemos observado si me permite en lo que hemos conocido es la cooperación como lo manda la constitución entre poderes públicos en segundo lugar pienso que ahorita el tema que tiene que centrarnos de forma inmediata él es el esclarecimiento de la verdad en el terreno determinar responsabilidades en base a indicios que se han ido tomando en cuenta y no entorpecer obviamente las investigaciones que están en marcha con el ciudadano gobernador del estado de Bolívar nosotros hemos hablado tanto vía telefónica como personalmente cuando nos apersonamos a Puerto Ordaz que fue la primera escala que hicimos y como bien lo ha dicho él está igualmente conteste para cooperar como gobernador del estado de Bolívar en las investigaciones que se están adelantando en este momento posibles dispositivos de seguridad que se activarán en adelante bueno como tú lo has dicho son operaciones que tienen un grado de información que nos reservamos el día y la hora ¿no? claro la valoración después de este evento seguramente tendrán algunas operaciones especiales pero el día la hora ¿y el estimado de bandas que pueden operar en el del mundo? esos son eventos que van mutando no se puede decir una dos tres una banda no puede calcularse el número no hay una estructura ni una caracterización continuamos con Carlos Zuniaga Globovisión si buenas tardes defensor en primera instancia usted decía que tienen indicios de la comisión de hecho punible quería que nos comentara más sobre eso ayer el gobernador decía que manejaban la hipótesis de un presunto enfrentamiento quería saber si hoy esa hipótesis de un presunto enfrentamiento se mantiene y por otro lado usted decía que han conversado con de 11 a 15 familiares que son representantes de 11 desaparecidos en las protestas ellos tienen imágenes de por lo menos 17 personas quería saber si con el resto van a conversar o por qué razón ellos no han conversado con usted no, no, fíjate cuando te revela te revelo la cifra es para que la opinión pública como es nuestro estilo pues conozca de forma exacta lo que en el terreno estamos haciendo es lo que esta comisión durante el día de hoy a partir del mediodía hasta esta hora ha realizado es decir tanto el ministerio público como la defensoría del pueblo ha entrevistado a todos los familiares que han aportado datos al respecto es decir una cosa no colide con la otra se complementa y por supuesto creo que lo más prudente en este caso a vida cuenta del trabajo que estamos haciendo es no interferir como equipo que ha venido de alto nivel representando al estado venezolano a determinar una u otra hipótesis está efectivamente por parte de los denunciantes familiares testigos revelado que se presume por todo lo que se ha aportado la comisión de hechos punibles que tipifican delitos de carácter penal que son sancionados por la legislación venezolana por lo tanto pues imagínate no sería lo correcto o prudente que este equipo por lo menos en este momento de detalles de lo que nosotros hemos colectado tanto hoy como el día de ayer habrá su momento obviamente ¿verdad? donde la autoridad competente sobre el tema específico si se producen las detenciones que aspiramos ocurran en el término que el propio desarrollo de la investigación nos lleve el vocero competente al respecto dará esos detalles pero en este momento nosotros consideramos que desarrollar lo que aquí hemos colectado frente a la opinión pública más bien pudiera contaminar o entorpecer lo que estamos en el terreno buscando y con hallazgos propios de la ley venezolana continuamos con Odel López Escoté diario 2001 hola buenas tardes a todos tengo dos preguntas la primera es el defensor del pueblo perdón el ministro de la defensa Vladimir Padrino López ha dicho que este hecho ocurrido aquí en Tumeremo ha sido abominable lo cual yo lo cual fue calificado de abominable yo quería preguntarle a ustedes realmente cuál es la magnitud de lo que de estas 28 desapariciones y quiero aclarar que no les estoy pidiendo que adelanten detalles de la investigación solamente que como el ministro de la defensa lo calificó abominable catastrófico quisiera saber cuál realmente es la magnitud la segunda pregunta es casi que al unísono en la troncal 10 se escucha a los familiares responsabilizando al gobernador del estado Rangel Gómez sobre la avenia que tienen las mafias que operan tanto en Tumeremo como en otras zonas mineras yo quisiera preguntarles si la defensoría está participando o va a iniciar una investigación en defensa de las garantías constitucionales de los habitantes de estas regiones quienes están señalando directamente al gobernador del estado mira una de las características propias de quienes participamos y hemos participado durante décadas en investigación de casos donde se presume la participación y convicción de hechos punibles es no calificar y de lanzar de manera a priori semejantes acusaciones contra personas tengan o no un cargo de carácter gubernamental o sea fíjate tú me estás aquí señalando que unas personas gritan en una manifestación que fulano o sultano es el responsable mira de verdad no creo que ese sea no le haga ningún bien a la investigación porque entonces imagínate tú que mañana aparezca bajo esa misma línea de pensamiento un grupo que diga que el corresponsal del 2001 que vino de Caracas es el responsable por ejemplo eso pudiera pasar o que cualquiera de los que están aquí presentes es el responsable eso pudiera ser fácil hacerlo colocas a tres cuatro personas pueden gritar consignas y decir fulano responsable sultano mira eso no no es ni científico ni forma parte de un cuerpo de investigación penal por lo tanto yo creo más bien en lo que se está haciendo ahora una comisión mixta de alto nivel incluso que ha venido de la capital de la república en el terreno investigando para llegar a una verdad sobre unos hechos que obviamente por sus indicios refieren y revelan como lo dije la comisión de actos contrarios a la ley y a nuestra constitución y a la legalidad lo dicho por el ciudadano ministro de la defensa tiene su propia interpretación y él pues ha como siempre institucional fijado una posición desde el punto de vista del ministerio que él dirige no me toca a mí en todo caso o a nosotros ser intérpretes de de sus palabras que tienen como dije un tono y un sentido institucional al acorde al ministerio que él rige y dirige buenas tardes aproximadamente cuántos funcionarios se sumarán a los que ya actualmente están realizando la búsqueda esa es la primera pregunta la segunda el gobernador en su rueda de prensa admitió que posiblemente fueron dos bandas las cuales participaron en lo que posiblemente pudo haber sido un enfrentamiento en la mina Atenas estas bandas están identificadas plenamente los integrantes de la banda hay una comisión aparte buscando a estos líderes de esa banda y por último ayer el gobernador no nos quiso confirmar si efectivamente vendrá Tumeremo ya los familiares han realizado el llamado él ya le comentó si efectivamente visitará Tumeremo en estos días gracias fíjense es que se repite la la interrogante y bueno agradezco de ustedes siempre lo conozco la la acuciosidad la búsqueda de de la información pero yo creo que desde el principio en la primera parte de nuestra exposición hemos querido ser como en efecto lo estamos siendo aparte de institucionales prudentes discretos en los en los datos que hemos recolectado nuestra experiencia dice que cualquier elemento que en este momento pudiéramos nosotros aportar públicamente tal vez sin querer pudiera contaminar la investigación no no creo en este momento prudente o conveniente decir o revelar lo que aquí hemos conversado con los familiares y con los testigos pero si nos hemos comprometido como equipo a que en las próximas horas en los próximos días en una fecha cierta cuando se tengan todos los elementos de convicción totalmente recabado de manera contundente revisado darla una declaración ya no de carácter extraoficial sino oficial sobre este tema ustedes saben que efectivamente esa es una zona conflictiva donde se han denunciado y ha actuado el Estado venezolano para contrarrestar las acciones de grupos irregulares sin embargo repito habrá el momento yo sé que así va a ser cuando los detalles debidamente procesados de lo que aquí se ha investigado y que se está investigando yo quiero decir que en este momento mientras estamos nosotros acá otro equipo está en el terreno en el lugar donde los testigos han señalado que pudiesen haberse cometido esos hechos punibles están colectando la información en el terreno mientras nosotros estamos acá haciendo la labor que hicimos pudiera referirle que son más de 500 funcionarios y funcionarias tanto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como dije al principio ejército guardia nacional 6 CPC SEBIN y aparte de ello fiscales del Ministerio Público defensores delegados del Estado Bolívar adscrito a la Defensoría del Pueblo entre otros están acá en este lugar desplegados en la investigación que ya hemos informado cuando le hablo de más de 500 mira implica un número importante con apoyo logístico de helicópteros de carros especializados con una técnica de primer nivel para lograr el resultado que en este momento este equipo desea por supuesto que como le dije al principio hemos conversado con él él como autoridad gubernamental máxima autoridad del ejecutivo regional determinará el día cuando él vendrá acá y yo estoy seguro que lo hará en los términos que la propia constitución y ley estadal así establece amigos son las palabras a esta hora en vivo del Defensor del Pueblo Tarek William Saab desde Tumeremo en el municipio Sifontes del estado Bolívar en resumen podemos destacar para ustedes que él en compañía del ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz Gustavo González López desde la llegada hasta esta entidad se han entrevistado con más de 11 familiares del mismo número de desaparecidos desde el fin de semana pasado destacan dos testigos presenciales de los hechos que están en investigación ha dicho el Defensor del Pueblo que hay indicios que pudieran determinar la comisión de hechos punibles pero ha destacado que no habrá impunidad ha destacado también la actuación rápida de todo el Ejecutivo de todo el Estado frente a estas denuncias a diferencia de lo que ocurría en el pasado no quiso adelantar hipótesis para no intervenir en la investigación hay garantía de justicia según los resultados de esta investigación ha destacado también la presencia de cuerpos de seguridad y de equipos técnicos especializados para la investigación ha valorado el trabajo de la Guardia Nacional Bolivariana el Defensor ha dicho que continuará el trabajo ha dicho también que ha sido en tiempo récord en tiempo muy rápido la presencia del Estado de esta comisión de alto nivel en los lugares de los hechos y ha prometido que tan pronto como se tengan resultados concretos de esta investigación habrá ya una rueda de prensa conjunta para dar los detalles de lo que ha sucedido al sur del Estado Bolívar ha invitado a las personas que están en este momento trancando esta importante arteria vial que comunica a Venezuela con Brasil a levantar la protesta y a confiar en la actuación que están haciendo todos los entes involucrados en este momento